En primer lugar, felicitar la Navidad a todos los medios que están hoy aquí. Y pasamos a recoger lo tratado en el Consejo de Gobierno de hoy, jueves 26 de diciembre de 2019. En primer lugar, decirles que hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley que supondrá la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, que supondrá su impacto en el próximo año en 17,4 millones de euros en 2020 y 34,6 millones en 2021. Va a afectar a más de 5.000 personas, podría llegar incluso a 15.000, como suele ocurrir cuando se bonifican las donaciones, lo que permite que se incremente el número de las mismas. Es una bonificación de un 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas por mortis causa y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los bienes. Y otra, una bonificación del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas intervivos cuando el donatario sea cónyuge descendiente o adoptado o ascendiente o adoptante del donatario. Esto va a permitir a los ciudadanos de Castilla y León poder donar en vida empresas y explotaciones agrarias, facilitar la transmisión de padres a hijos y a evitar la doble imposición que suponía este impuesto en nuestra comunidad. Como les digo, el cálculo es de alrededor de 17,4 millones en 2020 y 34,6 millones en 2021. Cálculos, como ven, muy diferentes a algunos que se han estado utilizando por parte de algunos medios y portavoces de la oposición. La Junta también ha aprobado hoy el decreto que regula las condiciones de la prórroga de los presupuestos a partir del 1 de enero de 2020, como es obligado en estas fechas. Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que renunciemos a la elaboración de presupuesto para este año, pero tendremos que tener para ese momento, como hemos dicho, un gobierno techo de gasto antes de elaborar este presupuesto que ya se está iniciando. También la Consejería de Empleo e Industria ha aprobado hoy la renovación del patronato del SERLA, al que se suman las consejerías de Presidencia y de Economía de Hacienda. El patronato del Servicio Regional de Relaciones Laborales estará presidido por el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, y quedará constituido, con los vocales titulares, el viceconsejero de Empleo, David Martín, la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Amparo Sanz, la directora general de Política Económica y Competitividad, Rosa Isabel Cuesta, y la directora general de la Función Pública, Paloma River. Por parte de los agentes económicos y sociales se mantienen como patronos David Esteban y Enrique Suárez, en nombre de la Confederación de Organizaciones Empresariales, y Fernando Fraile y Raúl Sante Eufemia, a propuesta de Comisiones Obreras y UGT, respectivamente. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha aprobado también el reajuste de las anualidades a la Asociación de Autismo Zamora para la construcción del centro de día. Este reajuste se autoriza para poder realizar la ejecución de las anualidades 2020 y 2021 y está motivado por no poder cumplir los plazos previstos como consecuencia de la demora en la obtención de la licencia de obras. Lo que hacemos es prorrogar, aplazar estas anualidades a 2020 y 2021. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede casi 4,5 millones de euros de subvenciones a tres empresas para inversiones en la acuicultura y transformación de los productos de la pesca. Un millón y 500.000 euros a la empresa Pesca Fácil, ubicada en el término municipal de Burgos, destinados a la implantación de una línea de cocción, congelación y envasado de langostinos. Otra, a la empresa Valentina Cabo Vírgenes, que representa el 41% de la inversión auxiliable, dedicada a la ampliación de una industria de procesado y conservación de productos derivados de la pesca. Y luego, a otro centro, la empresa Grenoucerie, ubicada en Carbellino, en Zamora, por valor también de un millón 500.000 euros de inversión auxiliable. Todas ellas están participadas por el Fondo Europeo de Marítimo y Pesca, que aporta el 75%, mientras que la Junta República aporta el 25% restante. Se autoriza una nueva subvención de más de 147.000 euros a una empresa de procesado de patatas en Medina del Campo. Patatas Meléndez, 147.131 euros para diversas inversiones en la fábrica de procesado que tiene en Medina del Campo. Se autoriza también la firma del convenio con el Ministerio de Fomento, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el convenio con el Ministerio y el Ayuntamiento de Huecillo para la construcción de la pasarela sobre la Nacional 601 y la CL 600. Dicha pasarela va a conectar el Parque Tecnológico y la Organización del Pago de Noval con el Casco Urbano de Huecillo, sobrevolando ambas carreteras, solucionando así un problema de comunicación para peatones y ciclistas que mantenía incomunicadas a estas dos partes del mismo municipio. También se aprueba el proyecto regional del Centro de Tratamiento de Residuos de San Martín de Valvení, en Valladolid, que tendrá una capacidad total de gestión de más de 200.000 toneladas al año y solucionará el déficit en la gestión de este tipo de residuos en las industrias del eje Valladolid-Palencia. Era una demanda reiterada por parte de la industria de Valladolid y Palencia tener un centro de tratamiento de residuos que permitiese dar salida a estos residuos. Se declara la utilidad pública, de acuerdo a la Ley 22.2011, de 28 de julio, dada la insuficiencia de este tipo de centros de tratamiento en nuestra comunidad. Dicho esto, pasamos a otros asuntos de actualidad. Por parte de la Consejería de Transparencia, se informa de la financiación por parte de la Comisión Europea de nuestro proyecto de evaluación de políticas públicas en conjunción con la AIREF. Es una buena noticia el reconocimiento por parte de la Comisión del interés público para las políticas europeas este proyecto de evaluación de políticas públicas. También se informa de que mañana se colgará en el portal de Gobierno abierto la modificación del ALOSERGO, como ya se informó la semana pasada. Y se informa al Consejo, y este se manifiesta de acuerdo, en la conveniencia de establecer el plan de temporeros del que se habló la semana pasada con los representantes de Comisiones Obreras y de las Asociaciones de Inmigrantes. Creemos que es una buena propuesta y, por tanto, vamos a comunicarle a Comisiones Obreras nuestra intención de llevarlo a cabo con la participación de todas las consejerías implicadas, así como de las OPAS, Consejería de Empleo, Consejería de Fomento, la Consejería de Transparencia. Y en breves fechas nos pondremos en contacto con comisiones para establecer un calendario de trabajo. También se ha informado de la conveniencia de realizar una campaña contra la xenofobia en nuestra comunidad, campaña que se desarrollará a lo largo del próximo año. Por parte de la Consejería de Presidencia se nos aportan los datos definitivos, y en esto me gustaría ser preciso, sobre el impacto de la huelga de funcionarios. Hemos de decirles que, con respecto a los datos que se dieron el 7 de noviembre, que fueron 2.916 trabajadores en huelga, un 4,51, el conteo final son 3.381, lo que supone un 5,4 por ciento de los trabajadores secundaron la huelga. Dijimos en aquel momento que seríamos precisos cuando tuviéramos todos los datos de las nóminas. Estos son los datos definitivos, por tanto, de todas las personas a las que se ha realizado el descuento con motivo de la huelga. Por parte de Economía se informa de la situación del déficit, déficit que, como ustedes saben, alcanza el 0,8 por ciento. Hay que decir 0,88, para ser precisos. Hay que decir que en el mes de junio era el 0,7 cuando nosotros comenzamos nuestra andadura con el actual Gobierno y que es evidente que estos datos indican tres cosas. La insuficiencia, como hemos dicho de manera reiterada, de la ley de financiación autonómica para poder subvertir los gastos de esta comunidad. La disminución del ritmo de crecimiento, que también ha influido en la disminución del ritmo de ingresos y la falta de pago de lo que se ha deuda por parte del Estado en concepto de IVA y en concepto de pagos a cuenta. Estas tres cosas creemos que son esenciales para poder comprender el déficit al que ahora nos enfrentamos. Por tanto, esperamos que en la formación del próximo Gobierno, si tal cosa llega a suceder, se aborde a la mayor brevedad una nueva ley de financiación que permita a esta comunidad, como a otras comunidades, poder afrontar los gastos de la gestión de todos los servicios que presta la comunidad autónoma. Hay que decirles que, como ustedes bien saben, esta comunidad autónoma, y lo hemos dicho de manera reiterada, es la segunda comunidad autónoma que mayor porcentaje de presupuesto dedica al gasto social después de Asturias, que esta comunidad autónoma se enfrenta a unos déficits de financiación debido a que gran parte de los servicios que nosotros prestamos los prestamos a la región con mayor superficie de nuestro país y que se nos está financiando de acuerdo a nuestra población. Es difícil mantener así la prestación de algunos servicios que se dan al territorio, como las carreteras, como la sanidad en gran parte, como las telecomunicaciones, todos aquellos servicios que dependen más de la extensión de la comunidad que de su población. Creemos que esto ha de ser tenido en cuenta en nuestra nueva ley de financiación. Con respecto a la Consejería de Empleo, nada que añadir, salvo comentar algunas declaraciones que se han producido en el día de hoy sobre el asunto de nuestras políticas activas de empleo y los cursos de formación. Reiterar que lo que dicen las sentencias de la Audiencia Nacional es que los agentes sociales tienen derecho a participar en el diseño de las políticas y que cosa bien distinta es la elaboración de las bases de las subvenciones. Hemos leído las sentencias con tranquilidad, hemos leído el informe de la inspección de servicios, informe que, por cierto, ya está colgado en la página de transparencia para que lo pueda leer todo el mundo y, naturalmente, nos mantenemos en el excelente informe que la inspección de servicios centrales ha hecho a este respecto. No tenemos nada más que añadir que una cosa es el diálogo social que está asegurado y que va a continuar asegurado y otra cosa es la elaboración de las bases concretas de las ayudas de dinero público, potestad que corresponde a la Administración y que la Administración va a ejercer de acuerdo a lo que dice el informe de la inspección de servicios. Con respecto a la Consejería de Sanidad, bueno, decirles que ya se han cubierto las plazas que estaban pendientes de pediatría en Aranda de Duero y, con respecto a algunas declaraciones que se han hecho por parte de algún procurador sobre el servicio de psiquiatría de Palencia, que hubiera sido bueno, quizás, que antes de hacer algunas declaraciones un poquito arriesgadas se hubiera puesto en contacto con el jefe de psiquiatría de Palencia. Parece una cosa bastante sensata cuando uno va a hacer declaraciones sobre algo de lo que no sabe. Pero, bueno, la sensatez quizás no es la virtud más característica de los portavoces del Partido Socialista en la comunidad estos últimos días. Entonces, hablamos de psiquiatría como hablamos de sanidad en general, sin tener conocimiento alguno, ni siquiera interés en preguntar a quién sabe de estos asuntos. El cambio producido en la unidad de psiquiatría es un cambio promovido por la propia jefatura del servicio y de acuerdo a las políticas actuales de prestación de servicios sanitarios en el área de psiquiatría. Y solo recomendarles a los representantes del Partido Socialista que pregunten de vez en cuando, que no es obligatorio saber, pero, hombre, preguntar siempre ayuda a no cometer errores. Por lo demás, con respecto a la Consejería de Cultura, decir que se ha resuelto el pequeño problema del programa INCRECENDO, que va a empezar el día 7 en todas las provincias. Y no tenemos ninguna otra consideración que hacer. Quedamos a su disposición para aquellas preguntas que consideren de interés. Sí, aquí. Me gustaría preguntarle sobre si se ha empezado a evaluar la situación, como propuso el señor Tudanca, de destinar el fondo agrario para el campo de 50 millones debido a las inundaciones que se han producido en los últimos días o en torno a ese concepto de posible situación de asolación a estos campos. Bueno, es pronto para evaluar el impacto en las cosechas de las avenidas que han tenido lugar estos días, entre otras cosas porque así lo dicen también las propias opas y porque no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos días hasta que no se esté en condiciones de entrar y ver el daño que se ha producido básicamente en la remolacha y en el maíz. Por tanto, tenemos que esperar aún unas semanas para poder evaluar sus daños. Y con respecto a la existencia a estos fondos, he de decirle que estos fondos corresponden por ley al Estado. Las declaraciones de zona catastrófica son asuntos que corresponden, que son competencia por ley del Estado y que es este el que hace ese trabajo. Lo que hace la Junta de Castilla y León es reparar los daños en todas aquellas cosas que son de su competencia o infraestructuras que son de su competencia. El tipo de ayudas prevista para estos casos, las declaraciones de zona catastrófica dependen por ley del Gobierno de la Nación, que esperemos que tengamos el Gobierno pronto. Sí, respecto a la prórroga presupuestaria, 2020 va a comenzar con los presupuestos de hace dos años, si no me equivoco, de 2018. Y han dicho que están trabajando ya en los de 2020. ¿Para cuándo se prevé? ¿Y cómo puede afectar esto al funcionamiento? Porque ya son dos años de prórroga. Bueno, ocurre aquí como ocurre en los presupuestos del Gobierno. También es segundo año de prórroga. Realmente, este país lleva funcionando con los presupuestos de Mariano Rajoy los últimos dos años. Para hacer unos presupuestos necesitamos techo de gasto y unas condiciones que en este momento no tenemos para no entrar luego en problemas, como han tenido otras comunidades autónomas que se han visto envueltas en situaciones de mayor déficit debido a elaborar presupuestos en estas condiciones. Esto afecta al desarrollo de nuevos proyectos. Por eso decimos que vamos a elaborar un presupuesto para 2020 que tendrá efectos desde 1 de enero, aunque se apruebe con posterioridad. Esa es nuestra previsión. En cuanto al déficit, la desviación no es un poco elevada, teniendo en cuenta que es 0,1 el objetivo y no habiendo hecho presupuestos que hubieran dado lugar a ese mayor déficit. Y cuando otras autonomías con problemas similares también de financiación sí que han conseguido controlar un poco más, incluso algunos con superar. Sí, bueno, hay autonomías que les ha ido mejor, sobre todo las autonomías del régimen foral. Es evidente por qué les ha ido mejor a las del régimen foral. Por el cálculo del cupo se hizo como se hizo. El 0,8 es verdad que es una desviación del déficit elevada, pero también es verdad que si tenemos en cuenta que este Gobierno se ha hecho cargo del presupuesto con déficit del 0,7 en mes de junio, lo que corresponde a este Gobierno conjunto es esa diferencia del 0,18. Si a eso además le unimos la falta de pago del IVA y de los ingresos a cuenta, pues en realidad el déficit no es tanto. Pero es evidente que esta comunidad tiene un problema de infrafinanciación y por eso esperamos que el próximo Gobierno y en la próxima legislatura, en esta legislatura, consigamos tener una nueva ley de financiación y que ese será el momento en el que veremos el compromiso del Partido Socialista de Castilla y León en una ley de financiación que permita a esta comunidad financiar los servicios públicos de manera adecuada. Insisto, nosotros somos la segunda comunidad que más porcentaje de presupuesto dedica a financiar los gastos sociales. No se está gastando en salvas, se está gastando en financiar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Pero lo que uno no puede es quejarse de todo, quejarse del déficit y de la falta de inversión en políticas sociales. O si gastamos más, tenemos más déficit. Si luchamos contra el déficit, gastamos menos. Pero es que es lo malo que tienen las matemáticas, son así. Es decir, cuando los presupuestos son limitados, pues las matemáticas tienen estas obligaciones. Yo le quería preguntar sobre el impuesto de sucesiones de nuevo. ¿En qué fecha, a partir de qué fecha se empieza a entrar en vigor? No sé si es a partir de enero. Y también si temen que esa reducción de ingresos pueda afectar en la comunidad. Bueno, la reducción de ingresos, ya le hemos dicho, la cantidad. La cantidad son 17 millones, 34 millones para el siguiente año. Y entra en vigor, yo creo que es a principio del año, cuando se apruebe. Pero tendría que decírselo con precisión. Pero creo que es a 1 de enero. Pero, de todas maneras, te lo pasaremos si no es. Respecto a uno de los asuntos que ha estado durante todo el año en la encima de la mesa, las 35 horas, no sé cómo afecta la prórroga de los presupuestos. Y, en todo caso, ¿qué perspectivas tiene el Gobierno de que finalmente se puedan aplicar? Nosotros seguimos teniendo la misma actitud que hemos tenido durante todos estos meses. seguimos estando abiertos a su negociación, siempre y cuando se mantenga la prestación de servicios en los niveles de calidad y de eficiencia que tienen en este momento. Ese es nuestro objetivo. Y estamos seguros de que el nuevo presupuesto nos permitirá afrontar esto, porque estamos seguros de que el nuevo Gobierno, en sus presupuestos, también tendrá estas cosas en consideración. Sobre esta subvención que dan a esta empresa de Medina del Campo, Patatas Meléndez, ¿qué ha cambiado para conceder esta subvención que la Junta había denegado en la pasada legislatura? Y si se lo cuento, entonces, la Junta, al no concederla. Se ha puesto un recurso por parte de la empresa, recurso que ha sido estimado por los servicios jurídicos de la Consejería y de la Junta y que, por tanto, nos vemos en la obligación de proceder a dar esta subvención de acuerdo al informe de los servicios jurídicos de la Junta. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, yo quería preguntarle sobre el pacto de Gobierno. ¿Está a la espera de PSOE y ERC, a la espera de los flecos del informe de la Abogacía del Estado? No sé qué le parece esta situación. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, me parece tremendo, pero como a todos los españoles, ¿no? Es decir, que me parece tremendo que el futuro del Gobierno de nuestra nación dependa de las indicaciones de unos señores que están en prisión por delitos tan graves como los que están. No creo que haya nadie en esta comunidad que piense que de un Gobierno en esas condiciones va a salir algo bueno para el conjunto de la nación. Un Gobierno que depende de unos delincuentes que están en prisión por intentar acabar con la legalidad constitucional, por saltarse la legalidad constitucional. Yo creo que es el momento de que el Partido Socialista reflexione sobre la vía que se le ha propuesto de manera reiterada, la vía de los 221 escaños, la vía que incluye al 70% de la población. Esa es la vía que deberíamos de seguir, si quisiéramos tener un Gobierno razonable que pueda avanzar en las reformas que este país necesita y que pueda afrontar los retos que plantea el secesionismo en nuestra nación. Esa es la vía que esperan la mayoría de los españoles. Es muy triste que el Gobierno dependa de que se cumplan o no las exigencias, el chantaje de un partido que ha demostrado su voluntad de acabar con el modelo constitucional. Esa es la situación en nuestro país, la de un Partido Socialista absolutamente irresponsable, en manos de un irresponsable que pone la gobernabilidad de este país en manos de unos delincuentes. Y es así de sencillo. Pero esta es la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país es que hoy la formación o no de Gobierno depende de que se cumpla con la voluntad de unos delincuentes. Me gustaría preguntarle sobre si ha decidido usted presentarse o concurrir a las primarias de su formación. Soy más cerca de lo del monje Cistercién. No, lo importante en este asunto es que nuestro partido contribuya a tener un Gobierno estable. Y para eso necesitamos un partido que haga su trabajo y que haga su función. Y para eso necesitamos que haya unas reformas. Es evidente que la candidata ideal sigue siendo Inés Arrimadas y nadie lo discute. Lo que discutimos es la necesidad de introducir cambios en la organización y en la estrategia del partido, en los que estoy seguro que alcanzaremos un acuerdo antes del Congreso de nuestro partido. Pero no es importante quien lidera, que lo es. Es importante esa propuesta de reforma de estrategia y de reforma de organización. Es, yo creo, que es lo que nuestro partido necesita y nuestros militantes quieren oír. ¿Y eso cómo se traduce en cuanto a su…? Si no se hacen esos cambios, como ha dicho, en algún medio se presentaría…? Sí, nuestra idea es intentar que se produzcan los cambios que creemos que son precisos en la organización, una organización más participativa, en la cual los representantes territoriales sean elegidos por los militantes, unos cambios en la estrategia, en la cual nuestra estrategia de enfrentarnos al populismo de izquierdas y derechas sea diferente, que las líneas rojas sean las políticas y no los partidos o las personas. Los cambios que creemos que son necesarios para que un partido imprescindible en nuestro país –y hoy se está viendo más que nunca lo imprescindible que es tener un partido que sea capaz de llegar a acuerdos a izquierda y derecha y de no hacer depender la existencia de nuestra nación, de la voluntad de los nacionalistas–, ese partido, ese partido que hoy es tan imprescindible, tiene que tener unos cambios organizativos y de estrategia que le permitan hacer ese trabajo. Y eso es de lo que se trata, no de una discusión de personas, y mucho menos porque en la discusión de personas, le insisto, es evidente que las características personales y políticas de Inés Arrimadas le hacen una excelente, probablemente la mejor candidata para la presidencia del Gobierno de este país. Pero los partidos políticos son algo más que sus líderes, deben de ser algo más que sus líderes, y deben de también analizar sus estrategias y sus organizaciones para poder alcanzar esos fines. ¿Y en esa idea de una posible liderar su partido, cuenta con algún otro apoyo? Vamos, por ejemplo, Varicano, que es amigo suyo, ¿o es una línea que va a estar en solitario? En esa hipótesis de que es necesario cambiar el partido, cuento con muchos apoyos. De hecho, muchos dirigentes autonómicos, territoriales, diputados y cargos del partido se han manifestado de manera reiterada en la necesidad de hacer un cambio en la organización y en la estrategia del partido. Esas manifestaciones han sido públicas. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar para intentar alcanzar el mayor grado de acuerdo posible para llevar a cabo esos cambios en y en la organización y en la estrategia del partido. Muy bien, pues feliz año y nos vemos en 2020. Gracias. 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 Gracias.